Vamos, Pinar, por favor. Qué pena, tiene razón. Pero no podemos hacer nada. Lo sé, pero no confía en mí. Calla, Nur. Pinar, escúchame, hermana. Mira, te prometí que la verías y cumplí, ¿no es así? Ahora necesito que me creas otra vez. No quiero que la cuide, Nur. Por favor, Pinar, incluso una pudo cuidarla. Además, es su sobrina. Relájate. Vamos. Ya basta. Primero iré donde mamá y luego hablaremos con Bahari Berg, ¿sí? Pero no sé si será bueno decirles. Por favor, no sigas con eso. Bien, de acuerdo. Finalmente llegó la hora de hablar con ella. Recen por mí. Rezar no te salvará. Preguntó por ti.